Bienvenidos a otro programa de Come Bien. Hoy vamos a hacer queso de anacardo de cuatro sabores. Vamos a hacer con cúrcuma, con comino, con ajo y perejil y pimentón y cayena. También vamos a hacer unos pancitos crocantes de avena para acompañar estos quesos. Para eso vamos a necesitar, primero para el queso de anacardo, más o menos una taza grande de anacardos remojados. Cuando se remoja quedan mucha más cantidad. Un vaso de agua, el zumo de un limón, una cucharada de agar-agar y levadura de cerveza. Y para los pancitos de avena, aceite de oliva, harina integral, avena y sal. Vamos a comenzar primero haciendo el queso de anacardos. Voy a poner a calentar la cocina, agua y lo vamos a poner con medio vaso de agua y vamos a poner el agar-agar. Es importante que cuando usamos agar-agar para ligar, que el agar-agar hierva más o menos tres minutos. Si no, no va a coagular. O sea, no vamos a lograr que logre esa textura y endurezca el queso. La ventaja que tiene el agar-agar es que cuando nosotros lo calentamos, se vuelve a disolver. O sea, que es muy bueno para hacer un queso, por ejemplo, para fundir. Si nosotros le ponemos una cantidad de grasa y ponemos agar-agar, este queso va a fundir. Porque cuando se calienta el agar-agar también se disuelve. Aquí lo revolvemos bien. Bueno, lo dejamos entonces que se caliente y tiene que hervir tres minutos como mínimo. Ahora lo voy a bajar un poquito para que hierva despacio. Mientras tanto, yo voy a moler ahora el anacardo. Voy a ponerlo en una batidora. Cuanto más fino el anacardo, mejor va a quedar el queso. Este anacardo está remojado durante ocho horas, así que está bastante blando y se bate muy fácil. Le voy a agregar el agua que me sobró del vaso. Y vamos a molerlo lo más fino posible. Bueno, ya tenemos molido aquí el anacardo y tenemos hirviendo el agar-agar. Nos fijamos si ya se ha espesado, que esto es importante. Porque si no ha espesado es porque todavía no coagula. ¿Ven? Y siempre para tener la precaución de que realmente está, yo suelo poner una gotita aquí en el mármol, lo soplo y tiene que coagular. ¿Ven? Si no coagula rápido, aquí esto ya ha coagulado, está totalmente duro. Entonces ya está listo para echarle el anacardo. ¿Ven? Ha quedado como una pasta. Y mientras sigue hirviendo, le voy echando para no hacer que se endurezca el agar-agar. Si yo le echo esta pasta fría, voy a hacer que se endurezca el agar-agar y después no se mezcle con la pasta del anacardo. Entonces es importante echarle la pasta que esté natural o tibia, pero nunca fría. Aquí vamos mezclando. Que esté bien mezclado. Ya lo tenemos así incorporado. Ya se incorporó perfectamente. Y este queso va a coagular. Ahora le vamos a poner el limón, porque si le ponemos antes se va la acidez. Le vamos a poner la levadura de cerveza. Y le vamos a poner la sal. Más o menos una cucharadita y media para esta cantidad. Lo voy a mezclar bien, que se integre. Y lo vamos a poner en moldecitos. Como vamos a hacer de cuatro sabores, lo voy a poner en cuatro diferentes. Y después lo vamos a bañar cuando desmoldemos de los condimentos que queremos dar el sabor. Bueno, el anacardo es una leguminosa que tiene muchas propiedades. Entre esos ácidos grasos indispensables. También contiene muchos minerales. Y como le añadimos también la levadura, estamos añadiendole vitaminas del complejo B. El agar agar es una fibra soluble, así que es muy bueno para el páncreas y para los intestinos, también para bajar el colesterol. Así que estamos aquí comiendo un alimento súper saludable. Un queso que no nos sube el colesterol. No tiene ningún tipo de sustancias químicas. Bueno, esto vamos a hacerlo a un lado y lo vamos a dejar enfriar. Lo ponemos aquí. Lo podemos enfriar también a la nevera y cuando ya esté coagulado lo desmoldamos. Pero ahora vamos a hacerlo en los pancitos que vamos a acompañar el queso. Voy a poner una taza de agua. Media taza de aceite de oliva. Una cucharadita de sal. Estos pancitos son sin levadura, quedan crocantes. Voy a batir esto para que se vaya disolviendo la sal. Y con una cuchara de madera. Voy a ir incorporando la avena primero. Una taza de avena. Y harina integral. Son crocantes, aceitosos. Y muy sabrosos justamente para comer con algún quesito. Cuando ya se empiece a despegar de los bordes es porque ya está listo. Ya tengo aquí listo esto. La avena liga muy bien este pan. Y lo hace más crujiente. Especialmente cuando uso la avena que es más grande. La de hojuelas más grande. Bueno, ya tenemos esto. Ahora lo armamos con las manos. Y lo vamos a estirar. Lo vamos a armar. Es un pan que no se pega por la cantidad de aceite que tiene. Una masa que se puede manejar bien. Vamos a espolvorear con harina. Y estiramos la masa para cortar. Así que nos quede fino pero no demasiado. Ahora lo envolvemos aquí. Y lo vamos a poner en una fuente de horno. Así. Y lo vamos a cortar en triangulitos. Hacemos líneas. Y aquí vamos haciendo los triangulitos. Así para que nos queden. Para que podamos picar el queso. Los pinchamos y ahora lo ponemos en el horno. Esto demora en unos 10 minutitos nada más. A 180 grados. Bueno, ahora vamos a esperar un poquito que cuajen los quesos. Para que le podamos poner el condimento. Y que se hagan los piquitos. Y que se hagan los piquitos. Y que se hagan los piquitos. Bueno, ya hemos sacado los triangulitos del horno. Fíjense que crujientes que han quedado. Que bien. Y ahora sí. Vamos a desmoldar el último queso que me queda. Que quiero que vean cómo se le hace. Simplemente se le hace entrar aire. Y se cae solo. Y ya tenemos los cuatro quesos. Y ahora sí le vamos a dar el color. Esto era pimentón con un poquito de cayena. Así que queda medio picantita. Simplemente con la misma cucharita lo voy a ir pegando. Ven, ya tengo uno rojo. Esto pringa mucho. Así que es importante que lo hagan sobre un papel. Porque tanto el pimentón como la cúrcuma son liposolubles. Así que se pegan en los plásticos también. Ahora el último. Con ajo y perejil. Y ya lo tenemos listo. Ahora simplemente le ponemos unos pancitos. Aquí alrededor. Para que podamos comer con estos pancitos. Y ya tenemos un plato riquísimo para picar. Súper novedoso. Y totalmente un queso vegano. Bueno, como ven, les animo para que lo hagan. Porque realmente son riquísimos y saludables. Como siempre, terminamos con una frase. Este es de Henry Amiel. Que decía, vivimos mientras nos renovamos. Así que a renovarse y a hacer comida totalmente nueva como esta. Queso de anacardos con cuatro diferentes sabores. Muchas gracias y hasta el próximo programa.